Si yo les digo que en este momento vamos a hablar de un sistema de cultivos modulares, ¿se asombrarían? La palabra es un poco extraña, pero básicamente es un sistema de tutorado para árboles frutales que permite un mejor manejo de la plantación. ¿Cómo funciona? Pues bien, justamente eso se lo vamos a enseñar a continuación. Nos encontramos en el municipio de Tena, Cundinamarca, en la finca Catalajoa. Ellos están trabajando sistemas de cultivos modulares y es por esta razón que el árbol de feijoa que ustedes ven aquí tiene una apariencia diferente a la tradicional. Los sistemas de cultivos modulares, como su nombre lo indica, es trabajar por módulos. Dentro de este método lo que se divide por partes es cada uno de los árboles que conforman una producción. ¿Pero cómo funciona? Pues bien, con este sistema, a través de una especie de tutorado para árboles, se pretende dividir los mismos en tres partes iguales, dándole una forma específica que beneficia a la plantación en todos los aspectos, al permitir un mejor manejo agronómico del cultivo.